Tu husky siberiano se puede quedar ciego y en este vídeo te lo cuento, acompáñame, comenzamos. Muy buenas y bienvenidos a otro vídeo del canal Glera y Siberians TV, tu canal de confianza sobre el husky siberiano. Nuestra raza, una raza de más de 2000 años de antigüedad, muy fuerte de salud, extrovertida e inteligente, morfológicamente con una belleza natural espectacular, pero también, como la mayoría de las razas, con predisposición ya sea por nivel hereditario o de morfología a tener ciertos problemas y en este caso trataremos los problemas de salud oculares que le pueden ocurrir a tu husky, que no tienen por qué ocurrirle pero que están ahí o que podríamos decir que tienen mayor predisposición que otras razas. En este punto os pensaréis, ¿se me va a quedar ciego el perro? No. Teniendo garantías de salud, teniendo perros adquiridos a través de criadores que llevan líneas ya trabajadas, contrastadas, chequeadas y confirmadísimas que no transmiten problemas oculares. Tenemos que simplemente estar pendientes y conocer los casos por si alguna vez vemos al cachorro de algún amigo, algún familiar, conocido o incluso de otra raza que no solo el husky siberiano tiene problemas oculares o puede llegar a tenerlos, podríamos detectarlos a tiempo y así poder avisar y poder entrar a curarlos. Los problemas más comunes suelen estar en las cataratas, la atrofia progresiva de retina, las opacidades de córnea o el glaucoma. Todas ellas si aparecen y con la actuación rápida de un veterinario oculista especializado, sea con un tratamiento específico o si hay que pasar por el quirófano, pueden tener en muchos casos la salvación de parte de la visión perdida, no llega a ser el total mayoritariamente o en el peor de los casos la extirpación del ojo. La visión de nuestros perros no es el principal sentido, con lo cual el olfato esté intacto, nuestros perros pueden llegar a tener una gran calidad de vida. Las cataratas las detectaremos por ese pequeño enturbamiento del ojo o fotos que puedes ver cuando dices ¿qué le pasa? Normalmente cuando veamos que el color del ojo se vuelve un poco más extraño, alerta. Las cataratas pueden aparecer tanto en perros jóvenes como en perros de edad avanzada, depende a qué edad aparezcan se podrán determinar como cataratas juveniles o como cataratas. Saber también que las cataratas pueden ser inducidas por un tema hereditario, por un tema de intoxicación, golpe o cualquier tipo de agente externo, con lo cual debemos estar pendientes de cualquier cambio en el ojo posibles golpes o a la duda de algún tipo de problema que haya habido o que esté habiendo con nuestro perro, llevarlo a nuestro veterinario de confianza que lo cheque. Principalmente el problema que vemos es que el ojo de nuestro perro cada vez puede ir captando menos luz, con lo cual va viendo y perdiendo visión poco a poco hasta en algunos casos llegar a tener ceguera y perder la visión total del ojo en cuestión. Por eso, aunque no sea el sentido principal, debemos estar muy pendientes a los posibles problemas y sobre todo a la mirada de nuestros huskies. El glaucoma básicamente es un aumento exponencial de la presión interna en el ojo de tu perro, debido mayoritariamente a un problema de presión o estrechez inducida al tubo que conecta con el ojo y su parte interna y regula la presión ocular. Obviamente, sin saber mucho de medicina, cuando el ojo, el cerebro o cualquier parte interna trabaja o se ve expuesto a una presión que no debería estar allí, si la presión se mantiene durante el tiempo, el ojo trabajará de manera no correcta, aumentará la presión, se irá dañando y el círculo vicioso ya sabemos a dónde queda. También tener en cuenta que un aumento de presión en el ojo no sólo va a estar aumentando o haciendo trabajar mal el ojo, puede llegar a afectar a distintos órganos internos de la zona y liarse muy pardamanada. Las opacidades cristalinas de la córnea, pues básicamente es cuando hay suciedad, cosas, manchas o elementos que no deberían estar en la córnea, que poco a poco van creciendo y poco a poco van disminuyendo y extendiéndose desde la córnea hacia toda la formación del ojo de nuestro husky siberiano de manera progresiva. Estos cuerpos extraños que normalmente suelen ser cristales de cal son afecciones hereditarias que se pueden dar tanto en un ojo como en ambos a la vez, aunque se pueden desarrollar de distinta manera y de distinta gravedad. A diferencia, por ejemplo, que las cataratas bilaterales es una cosa que puede llegar a desarrollarse a cualquier edad de nuestro husky siberiano. Otra patología hereditaria es la atrofia progresiva de la retina. Como su propio nombre indica, básicamente es una atrofia de la retina de nuestro perro que a su vez se puede ir extendiendo al forro interno provocándole la disminución de entrada de luz que trabaje mal y al ir poco a poco la retina perdiendo fuerza y atrofiándose, como bien su nombre indica, ir perdiendo visión hasta la pérdida total de la visión de nuestro perro. La afección de retina primaria es cuando ésta afecta muchísimo más a la visión nocturna y la central es cuando afecta muchísimo más a la visión diurna que la nocturna. Podréis pensar, hombre, la primaria se puede controlar o si sólo la afecta de noche pues tampoco pasa nada. Tener en cuenta que al ser una atrofia degenerativa al final las células poco a poco esa degeneración llegará afectando a todo el ojo en todas las situaciones de luz independientemente de que haya empezado sólo por la noche si no le damos un tratamiento adecuado. En cambio en la central puede percibir mejor la visión con luz que por la oscuridad aunque se le compromete la visión estática y percibe mucho mejor los objetos o las cosas en movimiento. Como nota tener en cuenta que esta afección puede aparecer entre el primer y el quinto año de vida aunque normalmente suele ser más tirando hacia lo primero hacia los primeros años que hacia los últimos. Tener en cuenta que como habéis visto es predisposición o pueden ser comunes no significa que la línea de sangre de tu perro la tenga. No todo es hereditario y que se puede dar un buen golpe y empezar a aparecer los problemas debido a ese golpe o a una mala alimentación o una intoxicación por cualquier agente externo en un punto de su vida. Muy bonita, muy espectacular pero independientemente marrón, azul, bicolor o heterocromía, la mirada de nuestro perro desde el primer día hasta el último tiene que ser la misma si vemos cambios ante la duda para nuestra tranquilidad y en el caso de que haya algún problema para atajar el problema cuanto antes consejo veterinario al canto. Si te ha gustado el contenido regálame un buen like, suscríbete si no lo estás y activa la campanita así no te perderás notificación al respecto de nuevo contenido. Échale un vistazo a la función miembros del canal, mi nombre es Rubén, esto es Clara y Siberian's TV, te recomendaría este vídeo y nos vemos en el siguiente.